¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Oigan, estoy aquí en el Waldos, me vine a dar una vuelta a ver qué hay. Oigan, vine a darme una vuelta a ver qué hay, si hay cositas nuevas y pues bueno, les voy a grabar, voy a hacer unas compras, así que pues bueno, me van a acompañar ustedes a ver qué hay. Y bueno, vamos a comenzar, estoy aquí en el área de donde hay como los portarretratos, yo creo que me voy a llevar uno porque me llamaron mucho la atención la vez pasada, así que vamos a ver qué hay de nuevo el día de hoy. Vean, estos no estaban la vez pasada y son de la pantera rosa y cuestan $99 pesos chicas, están súper súper bonitos, vean estas cajitas y hay estos portarretratos, están súper bonitos. Vamos a seguir viendo qué hay, miran estas cortinas de baño, están en $29 pesos, súper baratas, yo necesito uno, así que vamos a seguir viendo. Miren chicas, aquí ando en el área de los portarretratos, este me gustó, ya agarré uno pero en color rosa de estos. Ay Dios, se me están viniendo todos los portarretratos. Bueno, y vean, tienen un costo de $29 pesos, aquí hay un buen y como les decía, yo necesito uno para tener fotos, vean, y ven acá hay más relojes de la pantera rosa, están súper bonitos. Vean, así que déjenme seguir viendo. Estos también me gustan pero ahorita necesito como que, estos están súper padres, vean. Pero les digo, necesito imprimir fotos de Liam, pero la verdad están súper 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 bonitos. Vean este cuadro chicas, me llamó muchísimo la atención. Dice, las buenas mamás tienen juguetes en el suelo, mesas llenas de papeles, ropa sin lavar, cocinas desordenadas, manitas pintadas en la pared, zapatos en la entrada y niños felices. Este necesito para mi coñón, está súper bonito. Y bueno, vamos a seguir viendo aquí, quiero llevarme más canastitas para organizar mi vanity. Y vamos acá, acá es donde están como las canastitas y cositas así, vean. Aquí vamos a buscar cositas de plástico para ver si puedo organizar un poquito más mi vanity. Y pues bueno, vamos a buscarle. Miren chicas, ahorita ando viendo que también hay ofertas, vean, aquí están, estos son los letreritos que son de oferta. Todavía siguen los frijoles a 10 pesos, chicas. Vean, esta salsa kapsuk también a 19 pesos. El arroz también es este ponis a 19 tejuco. Vamos a seguir viendo. Vean, déjenme ver si le encuentro algo a Liam, bebé, ahora sí. Vamos a ver. O a Tecana o algo, que la lleven ya a Tecana con una hoja rosa, sabe que la acabo de dar de alta. Este no está grande, pues ya, que la lleven a, yo creo que le va a tocar Tecana con una hoja rosa. Miren, seguimos con las ofertas, chicas. Vean, tenemos el agua también a 9 pesos. Lo bueno es que hoy sí me traje una, una bolsa, porque luego no traigo bolsa para mis compras. Así que bueno, vamos a ver qué más encontramos de oferta por aquí. Miren chicas, aquí todavía también tenemos estos jugos en oferta. Vean, están a 9.99, súper, súper, súper bien, ahora sí me voy a llevar algunos, ¿verdad? Porque hace la calor. Y bueno niñas, vean, esto es lo que voy a llevar, voy a comprar esto. Y pues bueno, vámonos a las cajas, a ver cuánto nos vamos a gastar el día de hoy. Y bueno, vamos a pagar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está con tarjeta de puntos? No, a ver, eso me interesa, ¿me puedes explicar? Claro, señorita, miren, la tarjeta de puntos es esta. Ok. Con esta se le van sumando sus puntos en cada compra. Ok. Todos los domingos son el precio de puntos, ¿vale? Ok. Si se hace una transacción, ya sea una remesa, son el 5%. Ok. Y si hace otra transacción que es Herbalife, le da el 2% de su compra. Ah, ok, perfecto. Y le cuesta 10 pesos. Ah, ok, sí, ¿me la puedes dar? Claro. Ok. Si gusta, le puedo ir cobrando y ahorita al final se la registramos. Ah, ok. Ya le digo el proceso de que nos hagas. Ok, esto una duda, entonces tú me la registras. Ajá, yo se la pre-registro. Ah, ok. Ya usted, en la parte de atrás, tiene un número de teléfono o la página de internet. Ok. Y le pones a usted la edad de alta. Ok, perfecto. Entonces cuando usted ya la edad de alta, en su próxima compra que nos venga a la visita, ajá, ya la puede ocupar pagando algún producto. Ah, ok. El dado que hace de que yo venga y se me olvide. Ah, ok. Si se le olvida, entonces antes de que yo le pueda manjar algún producto, ya sea yo alguno de mis compañeros, le dice que la olvidó, entonces la buscamos en el sistema por su nombre y un número de teléfono y que va a dar ahorita para la tarjeta. Ah, ok, perfecto. Automáticamente, pues ya. Ok, perfecto. Sí, por favor. No sé, ¿alguna otra duda que tenga? Eh, por ahorita no. Si no, le pregunto. Gracias. Ok, señorita. ¿Cuál es su nombre, señorita? Es Ariana. Rico. Rico. Rico es lo que me gusta. Ajá, rico al faro. Se lo vuelve a registrar, el número de teléfono de la página de internet. Ok. Hay uno que se les hace más fácil en la página de internet, que son los que tienen el número de teléfono. Ah, ok. Entonces, ya dándole la de alta, también le regresan los 10 pesos que ahorita yo le cobré por la tabla. Ah, ok, perfecto. O sea, prácticamente a la tarjeta les sale gratis. Ok. ¿Vale? Entonces ya en su próxima compra, pues ya puede ocupar los puntos que tenga. Ok. Si no, aún así, aunque no se, aunque no la haya dado de alta a usted, se le van asimulando. Ok. Una duda, ¿dónde puedo ver los puntos que ya tiene? Ah, ok. Ahorita yo ahorita le voy a sacar el ticket. Ah, ok. En el ticket le aparecen los puntos que ya va a tener. A ver, y cada vez que ya vaya haciendo sus compras, le aparecen los puntos que le van a tener. ¿En el ticket? Ah, ok, perfecto. Sí, ajá. Ok. Bueno, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal y a otro nuevo videíto. Pues bueno, chicas, como pudieron ver al principio del video, pues les mostraba un recorrido, un poquito de las ofertas que hay en Gualdos. Y también les enseñaba lo que es la tarjeta de puntos o tarjeta recompensa. Aquí va a estar Liam, porque ya saben ustedes, si ven mis vlogs, saben que Liam no me deja en lo absoluto. Así que pues bueno, aquí lo vamos a tener con nosotros, porque pues el joven decidió llorar el día de hoy, como siempre. Así que pues bueno. Entonces, bueno, chicas, vamos a comenzar. Les voy a enseñar algunas de las compras que he estado realizando en Gualdos. Y como pudieron ver, pues como les comento, ya tienen ahora sí la explicación de una de las personitas que colabora o que trabaja ahí en Gualdos. Para que pues obviamente la información que yo les diera, pues no estuviera mal y tuvieran bien, bien, bien la información. Les voy a mostrar, aquí tengo la tarjeta, aquí la acabo de poner, chicas, para acá. Que tenía todo preparado. Y pues bueno, vean, esta es la tarjeta, es recompensa. Aquí está. Bueno, obviamente tiene mi numerito y todo eso, así es por la parte de atrás. Como veían en el video, pues me comentaba la chica que tienen que llevar su tarjeta para registrar sus compras. Pero no pasa nada si se les olvida la tarjeta un día que vayan. Nada más dan su nombre y su número de teléfono y ya ellos los buscan en el sistema. Así que pues bueno, aquí está la tarjeta. Obviamente vamos a darle un poquito más de uso porque yo no tenía conocimiento de esta tarjeta. Así que pues la señorita que me atendió me comentó y dije, a ver, a ver, a ver, espérate, dame un poquito más de información. Así que pues bueno, chicas, ahí está. Esta tarjeta es muy importante que ahí en Wallows se preregistra. Y después ya la tienen ustedes que registrar en una página que les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Para que la registren en línea o en algún número de WhatsApp. Y pues ya termina como que el registro completo. Eso fue lo que me comentó la señorita. Así que pues bueno, también les voy a mostrar las compritas que yo he estado realizando en el Wallows. Para que ustedes vayan viendo y pues tengan como que referencia. Y yo voy a, como les digo, a darle un poquito más de uso a esa tarjeta. ¿Ok? Así que pues bueno, lo primero que les voy a mostrar es este talco, chicas. Que es talco para bebé. Contiene 500 gramos. Y este tuvo un costo, me parece que de 29 pesos. No es de que no les quiera dar los costos, chicas. Pero creo que ya tiré el ticket. O déjenme ver si este es ese. No, este es otro ticket. Pero bueno, les comento. Creo que cuesta 29 pesos o 39, algo así. Así que bueno, ahí está. Este es un talco para bebé. Y este obviamente lo quiero para David Lian. También lo siguiente que ya lo tengo aquí. Como les comentaba en el recorrido. Necesitaba un portarretratos. Porque quiero una foto con Lian. Y este la verdad es que me pareció muy bonito. Porque pues obviamente este tono de rosa es mi favorito. Y como lo quiero poner aquí, quiero que resalte obviamente con el blanco. Así que pues bueno, aquí está. Y este me parece que tuvo un costo de 29, 99 hasta 30 pesos. Y la verdad está súper, súper, súper bien. Como vieron también en el recorrido hay muchos, muchos contras de tratos, chicas. Hay cosas muy, muy bonitas. Y este fue el que a mí me gustó. Yo desde la vez pasada que fui, ya tenía como que ganas de comprarme uno. Así que esta vez que fui, esta es la ocasión. Y bueno, lo siguiente que también me compré. Es este espejote enorme. Se los enseño así para que no les vaya a dar el reflejo. Pero vean, está súper grande. Más o menos el tamaño de mi cara. Y la verdad es que está súper, súper bien. También hay de más colores. Si les escupen ahí, adiós. Ahí pueden ver que está muy, muy bien. Ay, adiós. Y pues bueno, este tuvo un costo también de 29, 90 me parece. Y la verdad es que yo necesitaba uno. Así que eso fue lo que compré. Y también les voy a mostrar esta que no se las había mostrado. De hecho ya tengo aquí mis brochas, vean. Y son estas canastitas. Que son como maceta. Pero pues obviamente nos pueden servir súper, súper, súper bien. Para utilizar y para poner aquí nuestras brochas. Vean ahí. Entonces están súper bien. Esta me acuerdo que tuvo un costo de 14,99. Súper, súper económica. Así que esta es la que compré. Y me parece que por ahora, ah no, también compré una cortina de baño, chicas. Pero esa no la tengo aquí físicamente. Así que yo creo que si tengo un clip, o más adelante, si tengo un clip de cómo quedó la cortina de baño. Pues, o sea, yo los estaré poniendo. Y esa, venían dos cortinas y tuvo un costo de 49, 90. Hay de varios colores. Y creo que hay de más precios. Me parece que también hay una de 29 pesos. Así que está muy bien. Y también otra cosa que compré, que la tengo aquí, es este reloj muy bonito. Vean de pared. A mí me gustó muchísimo. Tiene un costo de 49, 90. Está súper bien. Y pues bueno, ahí está. Este me encanta. Este de hecho lo quiero poner aquí donde está mi mueble. Pero pues obviamente ahorita como no tengo el espejo y eso. Pero para que haga contraste. Así que está súper, súper, súper bonito. Vean. Ahí yo creo que sí se puede ver un poquito mejor. Así que pues bueno, chicas. Estas son las compras que he estado haciendo por ahora en el Waldo. Me parece que ahorita son todas las anteriores. Pues obviamente ya se los había enseñado en otro videíto. Así que pues bueno, más que nada era darles el recorrido. Explicarles bien cómo se utiliza la tarjeta recompensa. Que está muy, muy bien porque pues así nosotros vamos, compramos y nos regresan un porcentaje de nuestra compra. Y pues obviamente cuando se acumulan esos puntos podemos ir a comprar de nuevo. Y eso está súper, 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 súper bien. Así que pues bueno, chicas. Eso fueron las compras de Waldo y también explicándoles, como les digo, lo que es la tarjeta recompensas. Así que si ustedes quieren ir a sacarla, es súper económica. Tiene un costo de 10 pesos. Es muy sencilla de utilizar. No se tardan obviamente muchísimo en lo que es un... Lo que es registrarla ahí en la tienda. Así que pues bueno, chicas. Espero que este video les haya gustado muchísimo. No se olviden seguirme por todas mis redes sociales. Seguirme por TikTok, que ando muy activa por allá. Y ahí también les ando poniendo como cositas buenas que encontramos en Waldo. Así que vayan a seguirme por allá. Y recuerden que Waldo también tienen un sorteo. Tienen sus redes sociales. Todos se los van a estar dejando aquí abajito en la cajita de información. Así que pues bueno, chicas. Yo me despido. Y las estaré viendo en el próximo video. Bye.